Este reporte adial, usted sabe que fue patrocinado por Ramón Aranz a su cuenta de confianza. Pensé que no lo ibas a decir, tú muy bien, Geo, gracias, sí, exactamente, su cuenta de confianza, gracias Geo, gracias Sara, gracias señor Tame. En la cancha saludaremos al buen Nachito Alba en un momento más. Un viernes de puente ahí está. Somos uno, juega limpio, siente tu liga, es más que fútbol. Dos cronómetros, pega el silbatazo y esto arranca. Bienvenidos a través de la señal de Pix, Pix, Pix. Con el privilegio de trabajar para ustedes todo este equipo de trabajo con Geo González, Sara Cetune, Alfredo Tame, el querido Nacho Alba en la cancha y su servidor Ramón Aranza. Un momento más, Valenzuela, arrastrando ese balón y dejándole la punta derecha, se abre despacio a la cobertura, Yasmin López. Posibilidad de Montoya, haciendo un gran recorte. Ahora con zurda, como la gente se emociona y activa que tenía. Promesa de gol y Kayla Thompson aprovecha su 1.68 de estatura y cada centímetro fue utilizado para bajar ese balón, Geo. Muy bien por parte de Chivas, primero lo que hace Valenzuela, toma la pelota del lado izquierdo, recorta un poco hacia el centro y cuando ve que la defensa se mete hacia el centro, hace un muy buen trazo para Montoya. Que ya vimos, le encanta recortar, buscaba el ángulo contrario. Porque las han arropado muy bien, era capitán del Estado de México. Montoya lanzando esto en el centro, el remate de cabeza, contra remate, la pide Thompson, alguien. La desvió en el fondo, iba para adentro, creo que es Yasmin López la que aparece por ahí. Sí, creo que lo hizo como el partido contra Tigres, ¿no? Optó por defenderse con eso. Ahí está. Es Carla. Es Carla, imagínate. Y luego, ¿dónde le pega? Como en el hombro, ¿no? No fue a la arquera, sino a... A Brenda. Yo sé que sí son dos colores distintos, el rojo y el naranja, pero creo que... Son oportunidades jugando así y las que tenga las necesita aprovechar. Aquí Brenda, cuidado, le pega muy bien. Lo hace de esta forma, probando a Celeste Espino, que primero amortigua y luego toma ese balón. Y no pasó absolutamente nada en la portería de Chivas, creo. Le falta fuerza también ahí a Brenda. Después de los recortes, me parece que no llega bien equilibrada plantar el fli izquierdo para pegarle con la derecha y le sale ahora sí que un tiro suave. Todo es Valenzuela y hasta ahí. A ver, Montoya. Buen balón. Lado derecho. Poggi le pega. Saca el derechazo, pero amortiguaron el viaje de la pelota y después Thompson no se puede quedar con ella. Y tendremos el tiro desde la esquina para las Chivas, rayadas del Guadalajara. Aquí está la repetición. Lo decíamos, ¿no? O sea, las dos llegadas del equipo del Guadalajara han sido por el lado derecho y lo habían dejado de insistir. Tiene que venir. Están buscando espacios, fabricar algo, porque no hay posibilidad de meter servicios con peligro. Cuando aquí se abre la gran posibilidad para Gaby Valenzuela en un servicio en diagonal. Parecía para mucho más, querido Nacho Alba. Y en la cancha apareció sola, pero su remate se va por un costado. Razón del área para recibir parque. Montoya, cabezazo, va para adentro. Carla Thompson, quién sabe cómo le hizo con la pierna izquierda. Reaccionó rápidamente y puso la pelota en un costado. Ante el remate, por ahí andaba Valenzuela. Y estuvimos cerca de cantar el primero de las Chivas. Muy bien lo de Thompson. Lo decíamos, es una arquera que no... Lo único que sabes es que le va a entrar a la pelota. No hace muy buen contacto. Ahora, en descarga, cuando vemos esta repetición, iba a ser un muy buen gol por el cabezazo que veíamos ahí. En descarga para el Mago Velasco. Cuando quieres componer al equipo después de aquella goleada que le da el Pachuca. Pero después te toca Tigres y luego te toca Chivas. Ojalá se lo firme. Montoya. Qué buen control de balón. Sacó el zurdazo. Thompson enorme. Mano derecha a Corner. Venía la pelota cayendo. Thompson da un par de pasos para hacer la portería más chica. Después vuela, se recuesta y con la mano derecha entrega la pelota a Corner, pero baja la cortina y no permite que entre en su portería. En esta toma se puede ver el vuelo acrobado. Tiene que regresar hasta tres Chivas para hacerle la marca a Watch. Se quitó la primera. Incursiona por el carril de la izquierda. Se mete al área. Watch va a buscar el perfil. Toca para atrás. Puede venir el disparo. Guatemala se perfiere. ¡Un paso al poste! Pelota tírrica. Se estrella en el tabesaño. Pero déjenme decirles algo. De las mejores jugadas en el torneo que ha tenido Toluca. No quiere terminar en gol porque esa pelota es tírca. Saque de meta para Chivas, Geo. La eterna Guatemala. Es una jugadora que pareciera no notarse. Ahí vemos que sí alcanza a tocar la pelota y desviarla Celeste Espino. Y la manda al travesaño. Que había dejado el primero. Allá vendrá el servicio. Pelota que viaja. Segundo poste. Remate. Atajada de nuevo de Tarzan. Cubre su primer poste y manda la pelota. Tiro de esquina. El remate fue de Jaque. Mira, Aranza, la única acción en donde un pisotón no es de amarilla es cuando baila uno contigo. Ahí es de abrazo. Te abrazo, Aranza. ¿Tú crees? Tú bailas re bonito, mano. No, hombre. Allá viene el centro. Pelota peligrosa. Se estaba levantando para conectar Guzmán. Ahí vemos todavía a Jaramillo que está dolida. No está al 100. Oye, lo único que les puedo decir es que Lee Fernanda Galán Caballero y yo pensamos igual. Eso es cierto. Son tocayo. Saque de banda. Cabezazo fácil para Thompson. Buena arquera Thompson, ya lo hemos dicho. Allá viene Durón. Enganchó Durón de zurda, que no es la suya. Buena pelota. Watch. De dos tiempos. Para atrás. Román llegaba. Y después le sale pase Rubí para Watch. Allá puede abrir por derecha. Es buena jugada la que está intentando Durón en el tiro. Centro. Tiro de esquina. Por punta derecha para las Diablas. Equivocándose mucho el equipo de Ciudad. No solo equivocando algunos pases, sino la toma de decisiones. ¿A qué regresa una pelota hacia atrás el equipo de Guadalajara? Y deja abrir y crecer otra vez la pelota. Pierda. Todas las reacciones del partido. Allá vendrá el tiro de esquina. Punta de la derecha. Pelota. Segundo poste. Recentro que no puede poner con cabeza Damaris. Y querido Nacho Alba, estamos llegando al último cuarto del partido. Sí, y se mantienen todavía haciendo movimientos de calentamiento las que van a regalar. Cuidado, esta puede ser buena. Soto la dejó para atrás. No se anima con el disparo. Carabillo, le puede. Le va. Le pegó. Y lo estrella. En la osamenta de la Diabla. Que salta y dice, me pegó por todos lados, pero estoy viva. Qué bien salió a tapar, ¿eh? Es Colín, ¿no? Se hiperifó, ¿eh? Ahí parada para... Porque, pues sí, a todas luces venía el tiro de Jaramillo y ya se mueve. Ah, no, es Zul, perdóname. No sé si le pega entre... Jaramillo, de las mejores futbolistas, insisto, que tenemos. El centro es bueno. Los puños. Por parte de... ¿Cómo le... ¿Mano? Uy, uy, uy. Esto parecía bueno. Esto parecía bueno. Bueno, la árbitra está lejos. ¡Mabar! Hay que ver la repetición. Parecía de primera instancia que era mono. A ver la repetición. Aquí viene el servicio. La pelota va a pasar. Es cabezazo de Brenda Walsh. ¡Oh, hermano! Esto es penal. Ni siquiera es cabezazo. ¡Qué bárbaro! Pujó por la espalda. No marca una, ¿no? Ya, ya, viene Durón. Se quitó Durón la marca. Engancha Durón el tiro. Muy bien, Celeste. Bonita estampa futbolística. Encontró por dónde meter el disparo. Durón que iba completamente sola. Saca el reemplazo al primer poste donde recuesta a Spiro y la manda a tiro de esquina. Vamos a ver la repetición acá de esta. Aquí viene Damaris. Viene con el tiro. La esférica la tapan. ¿Queda la pelota el juego? ¿No? Ahí viene el saque de Banda. La conducción Soto. ¡Qué buen recorte! Tira por derecha Montoya. Ya lo pintaron. Montoya, termínala, termínala. ¡El atajado perfecto de Thompson! Se tiende con su costado izquierdo. Y evita que caiga su puerta. El disparo de Montoya. Se salva Toluca. La tenía para abrir. Pero muy bien Thompson defiende su marco. Creo que se enfrentaron en esta jugada las dos mejores jugadoras del partido. Por Chivas, Montoya y por el lado de Toluca Thompson. Allá vendrá el servicio. Pelota que... Es que nadie la levante. Es increíble. Es increíble. El partido termina. El Toluca cuelga el cero en casa. Y Chivas se va a llevar solamente un punto geo. Toluca le sale el planteamiento. Guadalajara tiene un partido donde está mal de malas. Creo que faltó un poquito de calidad en el arbitraje. Bien, Toluca saca un empate de oro. Síganos en VIX porque esto se va a poner la rebatinga a todo lo que da. A pesar de que queda mucho camino por recorrer. ¡Qué lindo es ver rodar el balón a través de la señal de Fox Sports de la Liga! ¡MX Femenil! Esto hablando de jugadoras importantes para las escuelas. Que suelen ser titulares. Roba la pelota Juárez. Esta es la primera aproximación. Atención, puede ser de peligro. ¡La barrida providencial de la defensa! Aparece Cruz Rodrigo para robarle lo que pintaba la primera anotación del compromiso a Mayra Delgadillo. Se equivocó Sabrina Figueroa por el sector derecho de la Rojinegra, del Atlas. Ahora con una especie de 4-2-3-1 en el terreno del juego. ¡Qué buena pelota! ¡Yulita se equivoca! ¡Pero hay falta la ofensiva por parte de Paola García! Aunque marcó posición adelantada, por lo que entiendo, el asistente número 2, José Jaramillo. ¿Tú qué marcabas? Falta. Muy bien. Para mí no existe tal, ¿eh? No, sí. No es que sea abierta. Eso hay que cuidarlo. ¡Qué buen servicio de Juárez! ¡El remate no llega! ¡Miazua, suá! ¡La salida de la guardameta! ¡Suazua, gol! ¡Gol! ¡De Juárez! ¡El deseo de aparecer en el resultado! ¡Hace que Miazua, suárez! ¡Haga un recorte ante la salida de Anagami Paz! ¡Minuto 5! ¡Bravas! ¡No gana 1-0! Tercera anotación para Mia Suazua en esta campaña. El servicio de Cázares es preciso, precioso. Blanca Solís, que tenía la marca encima, no pudo hacer nada. Le quedó el balón en la deriva a Mia Suazua y es como logra esta anotación. Una de las jugadoras más productivas de las bravas de Juárez. Ya estaremos hablando de la estadística de esta jugadora. No pudo hacer mucho el partido pasado contra la Chivarriada del Guadalajara, pero se desquita sin duda alguna ya en este partido contra Atlas. ¡Qué recorte le hace Suazua a Anagami Paz! Solamente dos en la barrera. Y las futbolistas de mayor altura tratando de nulificar las opciones. ¡Es bueno el centro! ¡La salida con los puños por parte de la guardameta! Todavía la Chata Hernández jugando para Andrea Sánchez. Balón que recupera Castillo. Se da la vuelta. Juega para la Chata. Tiene libertad si juega por izquierda. Era la intención, pero la barrida puntual por parte de la defensa. O sea, ya tuvo ganado nada más uno. Pues mira, acá ya hay quien contestó. ¿Las cuatro? ¿Bien? ¡No! ¡Suelta a Anagami Paz! Y en el contrarremate no aparece. María Delgadillo estaba en posición adelantada. Recuerden que falta otra pregunta. Pero ya contestaron bien. La primera pregunta ya la contestaron bien. Ya, 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 ya contestaron. ¿Ya puedo dar la respuesta, productor? Bueno, hay una. La pregunta era, ¿cuántas futbolistas? Qué dolor de cabeza ha sido Mayra Delgadillo que se mueve en todo lo ancho a lo alto. Buena pelota de Mía. Suá, suá. Jugada. Que es de gol. Disparo. ¡Por un lado! Creo que dio la sensación de que Blanca Solís pudo haber resuelto de otra manera, ¿no? Tal vez anticipar, Blanca Solís, perdón, pudo haber anticipado el servicio para Cáceres. O compartir el balón también, ¿no? Sí, 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 claro. Retrasarlo, no sé, pasarlo, ¿no? Resolver de una manera distinta. En esa zona de Fair Limón, Mía Suá Suá sigue atacando. Sabrina espera. Centro. Corte quirúrgico con la cabeza por parte de la defensa de Cruz. Delgadillo observa a quien le acompaña. Cruz estaba estorbando, pero finalmente se cruza la defensa de Atlas. Todavía el rebote para Castillo y la distribución a Mía Suá Suá. Espera el acompañamiento de Sánchez. Centro de Andrea. ¡Remote! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! La recompensa de una buena acción está en haberla hecho bien. Aguanta Mía Suá Suá. Toca para Sánchez. Mete un perfecto centro. Y el remate de cabeza para poner esto 2 por 0 por parte de Cáceres. Se quita la marca de 2. Era Dubba la que estaba más cercana precisamente a Yasmin Cáceres. Les hace, digamos, una finta, un recorrido ligero. Se quita a Dubba y a Tepa. Llega sola a rematar de cabeza. Era Cruz, ¿no? Me parece. La que estaba también en la marca. Ahí en compañía de Dubba. Y qué forma de irse al descanso prácticamente con dos goles de ventaja. Y esta es la tercera aumentación de Yasmin en lo que va a la campaña. Ha sido espectacular, mejor dicho, para Mía Suá. Pasa el balón. Esta es oportunidad de Atlas. Fabiola y Barra. Por un lado la portería de Jiménez que por primera vez visita el césped. Pero era quizá la oportunidad de cruzar el balón. Se le escapa a la academia. ¿Será que se precipitó? Fabiola, en definir. Vemos aquí la reiteración de la acción. Es buenísima acá. ¿Verdad? Sí. Decisión táctica. En circulación la pelota. Paola García pone la circulación para la escuadra de Atlas. Está muy disputado, no es artigreteado, pero Juárez tiene una recuperación de balón prácticamente instantánea. Acá pueden agarrar más parada a la defensa. Jugada de peligro. Atención con Lomelí. No hay conexión por el centro. Y Juárez con toda la tranquilidad. Las transiciones rápidas y recuperación. Bien lo de Lomelí. Atención, sé que toda la presión de dos futbolistas. Descarga por el centro. Este es el gol. Dentro del área. Dispado. ¡Jiménez! ¡Giménez! ¡Más líneas, líneas! No tenía marca, además. Venía, desubicaba un tanto la línea defensiva de Juárez. Bautista era la que ahora tiene porta del distintivo de capitana. Dentro, la salida de Jiménez. El balón queda a la deriva. ¡Dónde la saca la defensa! ¡Fantástico! Todavía Atlas. Fuelta la ofensiva. ¡Qué barrida! Si no me equivoco es de González. ¡Fantástico! Le deben una comida. Una comida, una cena, todo. Que le paguen de regreso a Juárez. Le debe el café, por lo menos, a Paola González. ¿Qué recurso, no? Aquí viene el servicio por la izquierda en este balón parado. Lo cobra Tepa en el rebote. Muy bien. La salida de Estefani Jiménez no es buena realmente, ¿no? Le terminan ganando el balón. Es... Es Paola García, ¿no? Ahí Venegas también quería un poquito en el rebote. El rebote, el rebote le favorece a Atlas, pero iba a ser como un gol muy chistoso. Dos mil cuatro, cinco y seis, ¿no? Uy, cuidado, aquí hay un error de entrega de pelota, Germain. ¡La barrida! ¡Se repone milagrosamente! Atlas después del error. Increíble la forma en la que se estaba metiendo en problemas. Y aparece... Cruz, Dani. Que era la que retrasaba la pelota. Ya hemos mencionado poco. Pensé que si ya había salido, pero no. Centro peligroso. Atención, la deja la deriva, la guardameta. ¡En dos tiempos, Jiménez! ¿Qué dice la silbante? Que hay falta de la ofensiva. ¿Qué pasó con Jiménez? Estaba haciendo ahí de palabras. Se hace de palabras Jiménez con Celica. Yo que estaba buscando a Celica, pues aquí dijo aquí. Ya apareció. Viste, o sea, hablo y aparece. Se metió en complicaciones. Por las modificaciones en gran medida que sí le funcionaron a Vargas. Atención al pase de Suazo. ¡El disparo! ¡Muy bien! Ana Gaby pasa la llegada de parte de Cáceres. Buena forma de plantarse. Ana Gaby pasa allá al borde del área chica. Aguanta. A ver, le tiraron un cañonazo. Sí, obvio. Está muy bien. Bueno, la combinación dentro del área es intento de buscar pies de lado a lado. Ahí complica. Qué buen centro del remate. ¡Gol! ¡De Atlas! Apareció Venegas con el remate de cabeza. El segundo palo lo pone pegadito. Complicadísimo para Estefany Jiménez. ¡El corazón de frente de Atlas! Para buscar la paridad tiene minutos. ¡Uno, dos! Todavía no le da a Juárez. Querías ver el juego de luces, María Luis. Escuchar el pianito. Ahí lo tienes. ¡Qué buen servicio! Y llegando sola, ¿eh? Sin marca. La tica Carolina Venegas. Se ha ingresado para el complemento. Marca de cabeza. Un segundo gol en esta campaña. Con la playera de las rogineras del Atlas. Ya habíamos dicho que Atlas estaba más torrentado en el segundo tiempo. Y no sabría decirle si Juárez bajó la revolución o no. La que saca con recurso de chilena. ¡Qué cosa! ¡Finaliza el partido! Juárez se lleva a la contienda. Dos goles por uno. Un desgaste y una intensidad que operen a favor del espectáculo. ¡Ay, qué bonito lo dice! Me apantallaste a mí también. A mí también. Vamos a arrancar, si les parece. Esto está a punto de comenzar. Priscila Pérez Borges, la árbitra del partido, pega el silbatazo. Y esto se pone en movimiento. Arranca el juego. Jornada 5, Liga MX Femenil. Con toda la familia disfuncional. Bueno, parte de la gran familia disfuncional. Hoy con Geo González, Ileana Dávila, Lupita Flores, un servidor. Ramón Aranza, abrimos las puertas y que arranque el partido. Primeros escarceos apenas ahí en la cancha. A ver, Marilín Díaz, Bebé Díaz. Presentamos un reportaje de ella en la previa. Bebé Díaz le va a pegar. Tiene power en esa pierna derecha. Toma poco vuelo. Saca este disparo y la pelota que se va por arriba. La gente quería que celebrara con ese saludo del soldado, ¿verdad? Del soldado. Que le copia dinero, por cierto. Apostó por la potencia. Apostó por la potencia más que por la... ...en donde hay al menos seis de Cruz Azul en esa frontera. Y seguramente van a salir al momento del toque. Si va delantito de la frontera puede ser de peligro. Allá viaja esta pelota. Parece fácil para la arquera que al final se está quedando con mucha categoría con ese balón. Le dio con demasiada potencia a Monroy. No permitió que llegaran las rematadoras. Y sí la salida que fue correcta de Heidi González que se está mostrando muy segura en estos primeros 29 minutos. Me gustó mucho el centro. Buscaba un poco pasar. Y le mandamos un saludo a Monce. Monce Palacios. Moncerrat Palacios que siempre del área de comunicación de Pumas nos mantiene con mucha información. Con muchos datos. ...previo a los juegos. Entonces también destacar lo que está trabajando el equipo de Pumas. Todos los equipos tendrían que fortalecer eso. Algunos lo están haciendo mucho mejor que otros. Dinora Garza con ese toque educado. Lanzando el servicio. La arquera que se queda. Remate de cabeza. Más bien fue un encontronazo. Dirce Delgado no le metió la cabeza. Se acabó el peligro. 31 minutos. Y esto es lo de Dirce. Literal el balón le pega a ella. Ella no va al encuentro de esa pelota. Tal vez porque le hace un poquito de... De mosca. De mosca. Ahí Gaby Juárez. Oye, pero Pumas vemos que intenta... O sea, primero una acción individual. Venga, lo investigue. Archive. David Tira sigue enojado. Sigue enojado con el mundo. Bueno, muy bien, David. Cuando viene Juárez. Proyecta con zurda. Le va a pegar. Tiene power. Saca el tiro. Y en el fondo muy bien Gaby Machuca. Saca recostando y quedándose con ese balón. Haciendo un trabajo correcto. Le ha venido a dar seguridad a la portería de Cruz Azul. Se ha adueñado de esta posición. Cuando vemos lo de Juárez, que es una jugadora que tiene buen disparo. El bote que era bravo. Y cómo hace el recorrido. Y después se avienta por la pelota. Y a Hillary, ¿no? Que ya también pasó por Pumas. Mira, este balón puede ser interesante. Allá viene Cruz Azul. Huerta. Presenta la pelota. Ahora perfil derecho. Lanza este servicio peligroso. El remate que no llega. Alexia Delgado se va al intento de remate. Estaba por ahí también Dalia Molina. Y el balón que parte de forma diagonal y no encuentra ninguna rematadora. Vemos aquí la reiteración de esta jugada. En un servicio que tenía la intención de hacer daño. Y no alcanza Molina a meterle la pierna derecha. Aquí está la repetición. El bote que es bravo. Y se la pierde la máquina. Un jugador, una chulada de jugador. Derecho ha sido la vía que han intentado. Se mueve Chavero porque vino también Yanese y Rodríguez lanzando esto. Gaby Juárez la tiene. Remate de cabeza terrible. Incluso pudo haber bajado ese balón. Ya se había marcado un fuera de lugar. Pero creo que de todas formas estejeo la definición. No fue la correcta. Sí, no queremos que se vaya porque la vamos a extrañar. Cuidado, la tiene Juárez. El bote, el remate. La agarró de bote pronto. Pero Machuca que hace más pequeña la portería. Al dar un par de pasos. Interviene en el viaje de la pelota al fondo. Y evita que caiga el primero de Pumas. Gaby Juárez lleva ya un par en donde se muestra peligrosa. Se está manifestando y equivocando. De pronto el Cruz Azul en esa zona de la mitad. En la defensa y el tiro que venía con potencia. Pero muy bien la arquera. Oye, pero perdóname. Una de las mejores cosas que hace Machuca. La vuelta de Priscila Eritzel Pérez Borja. Porque el golpe que se lleva la jugadora número 13, Dani Monroy, de Cruz Azul. Fue muy fuerte en la cabeza. Entonces en este momento están haciendo ahí un chequeo de coordinación. De analizar si de verdad puede regresar. Lo van a tomar en cuenta y a considerar con el cuerpo médico. Muy bien, gracias Lupita. Cuando venía este servicio que está tomando Heidi González. En una primera... En un primer movimiento lo soltó. Pero después atrapa la pelota al minuto 55. Es muy importante eso que nos comenta Lupita. Todos estos procedimientos que... Tienen que garantizar que la jugadora no solamente se siente bien. Con un intento más. Se abre demasiado. Y cuando ataque ese balón apenas lo alcanza. La deja en la guardameta. Machuca. Le cae a Gaby Juárez. Y en su reacción no encuentra portería. Tengo mis dudas si había salido o no ese balón. Y luego Machuca con ese toque solamente suave con los dedos. Se la deja Juárez. Que no esperaba la pelota. Y en su reacción no encontró portería. A ver. Yo creo que había salido. Ya había salido y después... El error. Después. Sí, lo de Machuca. O sea, de Machuca a pellizca. Porque no alcanzó a rechazar completamente la pelota. Es ahí, pero... Y se la deja Juárez. Digo, si mete el gol... Aquí está Dinora Garza. ¿Son culichis? No, no. Esos son de... Culiacán. Sí, sí, sí. Es quien le va a pegar. Dinora Garza. Cuatro en la barrera. ¡Saca el disparo! ¡Poderoso, no! ¡Qué bárbara! ¡Qué toma! ¡Fantástica! ¡Qué vuelo! ¡Qué disparo! ¡Y qué reacción de la chihuahuense! Enorme lo de Gaby Machuca volando de forma acrobática. Y poniendo la pelota en un costado. La jugada del partido. La acabamos de ver. Y la toma estuvo extraordinaria. Aplausos a toda la producción. Estuvo buenísima. Jorge Vir y Aitor Machón se rifaron. ¿Qué toma la forma en la que le cobra Dinora y le quita el gol Machuca? Bueno, yo no vi desvío. No, no hay desvío. Mira que bien a mano cambiada, la viente, después azota como sea, pero... Y luego este pase en donde no hay mucha ventaja para Palafox. Hace el esfuerzo. Puede cometer falta sobre Divce Delgado. Y luego Blue la gana muy bien. Y luego Palafox dentro del área. Y hace un recorte. Puede meter servicio. Se la robaron. A la hora buena, cuando venía con la diagonal de la muerte, le robaron el balón. Y me han contado, Ileana Dávila, que eso se siente muy feo. Me han contado. Creo que se tardó uno, ¿no? Claro. Yo pienso que... Si da con el equipo. Dominio, sí. Un poco más táctico. Y físico también, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha evitado que Norma Palafox, una jugadora que llamó la atención. Cuidado, el error. Ya se... Ya hay un silbatazo, ¿eh? Por eso le hicimos la pausa. Sí hay un silbatazo, pero hay un titubeo también de la defensa. Y es que a Dalia Molina, al parecer, le habían cometido una falta. No le gusta Dinor a Garza. Pero sí lo había marcado antes. Es que no sabe si marca falta o detiene el juego porque alguien está lesionado. A ver, Lupita, ¿tú qué viste? Allá abajo en el terreno de juego. Sí, es Dani Monroy. Es Dani Monroy. Es Dani Monroy la que se duele bastante por parte de Cruz Azul. Otro golpe que se lleva es una de las jugadoras más atacadas en el buen sentido de la palabra. Y ya está siendo ahí atendida. Se preparan dos modificaciones más por parte de Cruz Azul. Ya te diré en su momento de quién se trata. ¿Minutos? Ya tiene que caer un pole. Me parecen demasiados, pero dijo esto Priscila Pérez Borja. Está ahí. Equivocación. Esta puede ser para Cruz Azul. El remate. Sullivan. Cántela, cántela, cántela conmigo. ¡Gol! ¡De Cruz Azul! El remate de Sullivan. Presentación en el fútbol mexicano. Aprovecha el error. Uno a cero. Está ganando la máquina. El gol a IT&T. 5G Innovación con propósito. En el error de la defensa del equipo de Pumas. Y viene entonces Corey Sullivan para aprovechar. Y ante la salida del arquero, el tiro de la arquera. El tiro pega en el poste y va para adentro. Gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaderas de 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN. Presentación brillante de Corey Sullivan. Ahí estamos viendo lo que paga. Salir a presionar a la arquera. Una pelota que parecía perdida. Corey arranca, mete el turbo. Ahí vemos el error. Un poco en el toque. Quedó un poco lento. La robas, el recorte, el tiro. ¡Espérame! ¡Otro tiro, travesaño! Para Pumas. Merecían más probablemente, pero tampoco han sido efectivas al momento de atacar. Aquí podría ser distinto. Se le entregan a Ribeiro. El disparo, no. El centro. Esta puede ser. El remate con derecha. La pelota viene bien. ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! Chandra la tuvo. Con zurda no preparó perfil derecho. Le pegó con furia y con efecto. La pelota al fondo se mueve en las redes. Uno a uno marcador. Este es un gol AT&T 5G Innovación con Propósito. Y aquí está la autora, Chandra, en un servicio cruzado. Y después da calma para tomar ese balón, para mandarlo a la pierna con la que le pega con más fuerza. Y para regalarnos este que es un poema. Este gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaderas de 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. En la Noria. Esto se empató. Esto nos marca pues lo equivocados que estuvieron, creo yo, en el planteamiento los dos equipos. Porque fueron demasiado precavidos para no perder. Cuando tenían el potencial de meter goles, de darnos un juego totalmente distinto. No hay... ¡Oh, espérame tantito! No, ya habían... Espérame, Dinora, Dinora, Dinora. Ya después no quiso pegarle. Levó el servicio. Buscaba filtrar. Sale Machuca. La pone lejos. Silbatazo de la árbitra. Priscila Pérez Borja. Y esto se acabó. Señoras y señores. Cruz Azul y Pumas dividieron. Punto para Cruz Azul. Punto para el equipo universitario. Y ahí está entonces la definición de la encuesta. Ahí está el árbitro, Erika González. Checando que todo está en perfectas condiciones. Y dice, ¡Vámonos! ¡Que ruede la pelota! De esta manera el conjunto del Puebla se enfrenta al Necaxa. Que curiosamente, estos unos colores estuvieron hace dos jornadas. Los saluda Raúl Patiño cuando las Amazonas de Tigres visitaron. Viene el cobro. A la área chica. Viene la peinada. ¿Quién puede hacerla? Segunda la defensa. Llega una tercera. Le bota la pelota. El contrarremate es bastante flojito. Pero ya se había marcado una infracción. Me parece que las están aprovechando de buena manera. Con la velocidad que tiene sobre todo Marielena Sainz. Correcto. Ahí está. Esta zona que ha sido la de mayor afluencia en la ofensiva para el conjunto del Necaxa. Viene el centro. Muy bien. Ahora sí regresa Martínez. El control con la izquierda puede ser interesante. Puede venir el impacto de... ¡Derecha! Todos la vimos que iba a culminar así. Ahora sí llegó perfectamente Dayan Fuentes. Una muy buena jugada de parte de las visitantes. Empiezan en la derecha. Meten un servicio. Y dice, toma. Llénate de balón, Ren. Sí, Dayan Fuentes lo hace. Pues obviamente... Va a tenerse que apoyar o sacar un servicio. Cambio de destino. De primera intención la sede. Tienen claridad. Ahí la tenía Fátima. La número tres. Qué bien sale jugando. Sainz. ¡Impacta! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, mi general María Sainz nos regala uno de los goles más bellos que lleva esta liga femenina en este semestre del 2023. ¡Qué manera de impactar el esférico! ¡Ningún guardameta del planeta iba a llegar ahí! ¡Qué golazo! Esto que ya es una moda. Que haya muchísimas pelotas. Haya costado para que no se pierda tiempo y tengamos más acción. Tiempo efectivo de juego. Puede venir el servicio de González. Centro fácil para la defensa. La cobertura. Queda ahí el disparo. Puede venir de zurda. ¡Morales! Muy bien. De nuevo cuenta la cancervera del conjunto del Puebla. Pero sigue existiendo el equipo de las centellas. Este intento de remate complicadísimo que llega fácilmente aquí. Perfecto. El control de zurda. La prende. No tuvo mucho tiempo para reaccionar Morales. Pero en casa puede ser el detonante para cambiar el esquema anímico. Aquí que Dios estaba naciendo. ¡Puede hacer un golazo! ¡Qué terrible error! Es lo que le grita. ¿Por qué no la despejas? Llega. Hernández no lo puede creer. Dice Deleón. Pues si te la estoy dejando. ¡Qué grosería de error! ¡Qué grosería de error! Y apenas entró al terreno de juego y ya está facturando el conjunto del Puebla. ¿Qué alguien nos explique? ¡Qué leperada! Pero bueno, ahí está Marisol Chihuahua. Ahí Deleón le dice, ven, vas, tú, qué, pum, Hernández. Y Marisol Chihuahua dijo, pues gol. No podía ahí, la verdad, guardar, ¿no? Así como el respeto, porque al final se... La ascendencia, porque Teisha sí suena a portugués, ¿no? Pues más bien es como un estadounidense intentando decir la J, ¿no? Porque no pueden decir la J como nos... No dicen la J como nosotros. Bueno, muchas gracias ahí por informarnos. Se agradece. Correcto, ya lo tomaremos en consideración. Entonces es Nicole Teija. Quedan esas cinco. Ahí está la cartulina preventiva. Viene el servicio facilito para el fildeo de Daerí Hernández que la bate. Había aquí muchos que decían León en 2018. ¡Uy, puede venir el gol! ¡La taja Don Hernández! Ha salvado a las centellas del tercer tanto. Dejaron que botara la pelota como lo han hecho muchas veces en el partido. Y a Bocajarro, qué gran atajada, qué gran recorrido. Es más error de la delantera. Pero bueno, hay que ponerle la estrellita, Hernández. Aquí vemos, ver, llega el servicio. Tenía todo para definir. La puerta estaba abierta de parte de la capitana Gaitán. Y se la estrella al mono y qué bien, con la pierna. Solución en defensa del conjunto de la franja. Ya llegamos a 97 con 35. Y dice, ¡no va más! Erika González ha dicho, termina el partido. Victoria para las locales, 2 por 0. Renato Ibarranán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Marco. El árbitro es Alfredo Huerta, acompañado de Alma Martínez, Diana Picasso y Figo Rodolfo López. ¡Qué lindo es ver rodar el balón a través de la pantalla de Fox Sports en una jornada más de la Liga MX Femenil, en esta que es la casa del clausura 2023! Es importante tocarlo, ¿no? Porque, de hecho, hablamos con Ale Gutiérrez sobre ese tema y dijo, la verdad es que nos da mucha risa todo lo que sea. ¿Te dejo? Jugada de peligro. Mazatlán de frente al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De las cañoneras! La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón de Juliana Mora, que cruza la esférica. Parecía alargar la jugada, parecía que reducía el ángulo de disparo a Gutiérrez. Segundo gol que marca Mazatlán en la temporada. Lo gana el 14. ¡Uno por cero! Y segundo gol de Juliana Mora con las cañoneras. Que, o sea, por un momento pensaba, la verdad, que no iba a entrar, que iba a llegar Addison Billet a sacar ese balón. Pero las cañoneras sorprenden y creo que, justamente que estábamos hablando de la estadística, Moni, creo que esta es una sorpresa que precisamente sea Mazatlán quien está adelantando en este partido, ganando uno por cero Tijuana. Por derecha ha producido poco y la que sí ha estado muy participativa es Orozco. ¿Qué jugada? Orozco haciendo el túnel de magia. Sigue Orozco, dentro del área. ¡Orozco! Le pega el palo. O cerca del palo. Golpeó la red por fuera. Esperaban dos futbolistas de Tijuana dentro del área. Pero les digo algo. Sí, la jugada es un golazo. Qué jugada, qué jugada. Porque además es un túnel maravilloso ahí que le hace en este caso a Fer Sandoval. Y mira, si lo hubiera metido... No pego en el palo, no pego en el palo, pero... A segundo palo estaba René Cuellar, pero se tuvo la confianza. Ahora Vero Pérez. Queda en la frontal. Tres futbolistas que hay en el área. ¡Penalte! El árbitro dice que el Pena Máxima. Antes de finalizar la primera parte. Yo la quiero revisar, yo la quiero revisar porque cayeron tres a intentar robarle la pelota. Y les digo una cosa, cuando yo he estado en el arco, no te pueden hacer la jugada si estás defendiendo con tres. Por ello, quiero pensar que no es penal. No, no es penal, no parece la verdad. Nunca. Seguramente tratará de bajar la cortina de hierro. Viene René Cuellar, Tarango, contrarremate, falla, Tijuana. Perdón que lo diga, quizá está fuera de lugar. Justicia Divina. Sí, creo que sí. Pues sí. Oye, muy bien, muy bien Tarango. Pero muy bien Tarango. Pero que es mal cobrado. La verdad, sí. A ver, a ver, a ver, espérenme. Se adelantó. ¿Tarango no se adelanta? Sí, van a tener los pies adelante de la raya. Claro. Creo que sí. Sí. Creo que al momento del toque no está pisando línea. No, hasta va a ser muy difícil. A ver si producción nos regala otra. Si se hace historia a favor de Mazatlán, no solamente en el clausura 2023, sino la primera victoria de las cañoneras en tierra de Tijuana. ¡Oh, Tijuana le da la vuelta al resultado! Así que a disfrutar a través de Fox Sports de este cierre de semana. Que vimos que es como funciona mejor. Para nutrir de pelota a quien ataca. Y es donde más peligro genera. Se equivoca Willett. ¡Atención a la jugada! Mazatlán, el disparo y en dos tiempos contiene a Ale Gutiérrez a la llegada de Cristina Torres. Uy, Addison Grace Willett se estaba equivocando. En ese trabajo, dos contra uno, logra robar. Y ahora la salida a velocidad por el centro. Le bota el balón a Inglis Hernández. Sherlyn, el disparo cerca. Oye. Otra vez estuvo cerca. El intento de la que porta la casaca número 16. Yo creo que es la forma en la que la llamas, Sherlyn. Ahí ya la inspiraste. Porque ya esta es la segunda vez que se anima a hacer este tipo de disparos fuera del área. Que bueno, ya le falta realmente. Vero Pérez. Le pega bien a la pelota. No va directo. Va al centro. ¡Es bueno! ¡El rebate! Se va por encima. Había ganado la posición Dani Espinosa. Pero no puede dirigir el testarazo. Saque de puerta para Mazatlán que lo sigue ganando al 66. Casi 6-7. 1-0. Qué sorpresa, ¿no? No me hubiera esperado este escenario de ninguna manera. Está jugando en contra de lo que yo había metido a mis apuestas. Ya ves. Ahí está el problema. ¿A quién seguiste? Labor para evitar el remate. Otro centro a la olla. Angelina Hicks intentando estorbar. Dani conecta, pero no lleva dirección de puerta. Será saque de meta para Mazatlán. Mira, con lo que normalmente están agregando ahora en los partidos. Le quedará como unos 26, 28 minutos a este compromiso. Donde se va a convertir en una verdadera fiesta de bombardeo en la meta de Mazatlán. ¿Es penal o no es penal? A ver. A Yulita no se lo marcaron. ¿Te acuerdas? Pero sí, creo que es penal. Van por el centro con Icalis. Espinosa dirige por izquierda. A donde aparece Alvarado. Centro. Angelina. De frente a la portería. Complicado controlar el balón. Y después Torres en ese esfuerzo. De larga distancia. ¡Travesaño! Tarango la iba midiendo. Le echó mucho ojo. Y la buena fortuna le sonría a la guardameta. Se animó Inglis Hernández. Lo que casi nadie ha hecho en el partido. Realmente tirar de M en larga distancia. Fue bajando, bajando ese balón. Le faltó que se gusta. Medio metro para que entrara. En la cascarita, en la caimanera. Como también le dicen en Venezuela. A la olla. Balón a la olla. A ver quién aparece. Es precisamente la pelota para Villavizar. Y el retraso de ese balón buscando Espinosa. Lo intercepta la defensa de Mazatlán. Esta va a ser la tónica del partido. ¡Qué balón! De aquí es lo que resta. Oye, que sí que nos comenta que Meche Rodríguez. Ya está de directora técnica de la 18. ¡Cuidado de peligro esa pelota! Parecía escaparse de las manos de Tarango. Adelante, Mónica Rodríguez. Si tuviera que poner una segunda futbolista que ha estado... Tarango. Sin duda. Por supuesto que los goles son tres puntos. A mí lo de Torres me gustó mucho. También Torres tuvo un buen partido. Yo más bien, ¿saben qué? Creo que... Hoy sí tendríamos que destacar a Mazatlán. En general. Tendríamos que destacar a Mazatlán, al equipo completo. Porque creo que lo han hecho muy bien. De toda la vida. Centro de parte de Alvarado. Todavía el remate. ¡Tarango! Ante la presencia de Angelina Hicks. Valiente la guardameta. Se juega el físico. Se queda con la pelota. Queda tendida en el césped. Pero mantiene el cero la portería de Mazatlán. Y qué golpe se lleva Tarango, ¿eh? Qué golpe se lleva Tarango. Porque venía Angelina, pues así, con toda la intención de hacer que esa pelota entrara a la portería. Y llega directo contra Tarango. La arrolla totalmente. Sí, sí, sí. Ahora, si se manifestaba Angelina Hicks, estaba en posición adelantada. Ligeramente. Pero la guardameta. Seguimos creyendo que... Bueno, sí, Mora. Uh, ahí vamos a estar. Qué juego. Sí. Por cierto, ahora te platico de algo. Porque finaliza el compromiso con la victoria de Mazatlán. Uno por cero. Las mazatlecas sacan tres unidades. Primer triunfo en lo que va de la campaña para la escuadra de Mazatlán. Que así se festeja con lágrimas por ese regreso. Primer partido donde no reciben gol en la campaña. El árbitro central dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Club de Fútbol América Femenile contra León a través de nuestra señal. Gracias por acompañarnos. Un verdadero privilegio llevarles el partido cuando el balón abandona el terreno de juego. Y aprovecho para saludar a quien estará los 90 minutos ahí en la cancha. Zarizzi, Sosa Zarizzi. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Puede venir la contra, pero recupera bien el equipo local. Y toca en corto y casi le pega de zurra. ¡Gol! ¡Del América! Gol por la salud. Gol que transforma con cinco ultrasonidos. Pero gol AT&T 5G. Innovación con propósito. El gol del América casi le pegó de larga distancia. Le acaba pegando de zurda de muy buena manera. Cruzado. Inatajable para Ángeles Martínez del Club de Fútbol América Femenile. Lo está ganando. Lo está ganando 1 a 0. Este es un gol por la salud. Gol que se transforma en cinco ultrasonidos para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El América lo está ganando 1 a 0. Una vez más, por cuarto partido consecutivo el América al minuto cinco. O antes abre el marcador. Aquí la jugada. Lo mejor es cómo recuperan rápido, ¿no? Y no la piensan por el juego en las dos. Crack menos que acaba trabando. Le va a caer a Sara. Y cómo la baja Sara. Le pegó. Gol. Gol. De la América. Gol AT&T 5G. Innovación con propósito. Pelotazo largo desde la incierta. Cómo la duerme Sara Luber de manera espectacular. La acaba matando con la pierna derecha. Se mete al área. Acaba sacando un derechazo cruzado. Es un golazo de Sara Luber que regresa otra vez haciendo gol. Como decía Sara contra el León. Esto es un gol por la salud. Gol que se transforma con cinco ultrasonidos para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Golazo de Sara Luber. El club de fútbol América femenil lo está ganando 2 a 0. Es fantástico lo que hace Sara Luber. Andrés, si algún día tienes problemas para dormir ahí. Llama a la jugadora estadounidense. La manera en la que baja la pelota es espectacular. Y luego la definición de una auténtica crack. Segundo gol en este torneo para ella. Contribuyó con otro en la goleada 7 por 0 de la América. Acá habrá tiro de esquina. Scarlett que se acerca a ejecutar. En esa zona, aunque al final va a ser casi el centro que va muy elevado. A segundo palo. Atención, el remate de cabeza. Le queda Pereira. Prefiere tocar hacia atrás de pierna derecha. Pasó apenas. Apenas por un costado. Cerca estuvo el 3 a 0 en la pelota dividida. Así le pegó Karina. Y casi, casi marca el tercero. Con Katy detrás de Kiana. O se van alternando esa posición. Y una Katy. Ojo, mira. Palacios. Dos a las manos de Ángeles. Y una Katy que ha entendido que a pesar de que tiene pocos minutos. Terminará el primer tiempo. Casi centro cortadito. A primer palo. Acaba sacando bien la defensa. Atención con esta. Intentando corregirla. Pueden en juego. Camberos. Tampoco pudo Sara pegarle de pierna derecha. Un poco mordido y sin fuerza. Y de hecho termina ya la primera mitad. Termina en los primeros 52 minutos. El club de fútbol América Femenil está ganando 2 a 0 al Club León. Ahí están entonces los cambios. Y arranquen ya los segundos 45 minutos. El club de fútbol América Femenil mueve la pelota. Gracias por estar con nosotros. Recordarles que nuestro hashtag es ellas en VIX. Para que nos escriban a través de redes sociales. Costado le regresan la pelota. Bien lo de Niki. Atención Camero. Centro raso. Y esta puede ser el remate. La atajada contra remate. Casi impresionante. Casi de nuevo. Intenta el balón. Que va dividido. Niki que no puede. Camberos que intenta. Que atajada de Ángeles Martínez. Una doble atajada de lo mejor que se ha visto esta jornada. Servicio a primer palo. Y Ángeles la acaba mandando al córner. Qué serie de atajadas impresionante. No lo hemos dicho desde el inicio de esta liga. Y mira Sara. Mira Sara. Sara Traba. Acaba apunteando el esférico. El juez central estaba cerca de la acción. La acaba deteniendo por el contacto. Digo, es saque de meta. Pero no deja de ser un contacto fuerte. Y de hecho, Saritzi se tiende ya en el terreno de juego. Se duele del pie derecho Lubert. De cabeza asiste. Atención que viene Monse. Y va encargarle mano a mano. Buen servicio de zurda dentro del área. Casi super aquí. Así el contacto. Se queja después de que le cayó con todo el peso encima. Meitzayana Gómez. Y habrá entonces pelota para León. La presión alta es un concepto que desconoce León. Mira Palacios. El remate. Que se va por un costado. Super Kia había ganado. Qué buen servicio desde la derecha. Palacios se eleva. Acaba rematando de cabeza. Pasó muy cerca. Cerca estuvo el 3 a 0. De América TV. Mira qué buena bola. Viene Karen. Manda el servicio. Segundo palo. Palacios la bajó. Palacios se afuera. Y va a ser una obra de arte sobre la marcha. La mata de pecho. Y así el movimiento. Le pega de pierna derecha de volea. Iba a ser un golazo. Iba a ser el gol. Por todo creo que el horario hoy le terminó afectando un poco para verse disminuidas físicamente en esta segunda mitad. Mira Palacios. Rosarela le va a pegar a la puerta pero muy desviada. Ahora saque de meta. Acá la pregunta es y se las voy a hacer. Palacios acaba siendo gol o no. Suprexado. Tómalo o déjalo. Cada quien se compromete a lo que quiera. Sí, sí, sí. De acuerdo. Vendrá Monza. Atención. El tiro libre. Acaba siendo primer palo. Y pasó muy cerca. Katy llegaba justamente para rematar el desvío. Fue muy correcto. Ahora tiro de esquina en punta de la izquierda. Pierde la pelota. Casco de base a continuación. Ahora para Nicky. Nicky para Scarlett. Y atención que Camberos puede ir. Camberos en el mano a mano. El América busca el tercero. Camberos con la bicicleta. Atención que va hacia la izquierda. Centro que va y un desvío. Ángeles Martínez acaba mandando. Hacia un costado habrá córner para el América. No saca. No saca el disparo. Sí, no supo cómo reaccionar. Palón que va hacia adelante. Atención el disparo a puerta. Fácil para Itzel González que se queda con el esférico. La gente que la aplaude. Poco exigida Itzel González. Es Zarela pero no va a pasar a mayores y el partido se va a terminar bonita. Las Águilas de la América con una victoria al final de cuentas que es lo más importante del día. Termina los 99 minutos de este juego. El club de fútbol América femenil le ganó 2 a 0 al club León. Atención Samayoa y posteriormente soltar a sus jugadoras que al frente tienen mucho talento. La árbitra del partido Jimena Márquez apoyada por María Fernanda Márquez. Arán Saquero Aguilar y el cuarto oficial Marco Claudio Rodríguez Deras. El silbatazo y esto se pone en movimiento desde el volcán. Y con una muy buena entrada y gran ambiente son las Amazonas las que ponen en movimiento este balón. Bienvenidos a través de Vix Vix. Nati Gaitán, Natalia Gaitán entregando por el lado izquierdo para Nati Villarreal. Que hace jugar en esta combinación eterna con Jackie Ovalle. Se conocen a la perfección hasta con los ojos cerrados. Y mientras toca el equipo de Tigres su primer balón filtrado buscando a la general. Y el corte defensivo que es correcto. Allá viene entonces la entrada de Ovalle. Ahora hay que cubrir a Uchena Canú, ¿no? Que son unos zapatos importantes para poder llenar. Tienes toda la razón. Oye, pero ya tienen los pases porque todavía no aparecen en la página de... A ver, espérame porque viene mayor servicio. La pelota que pase, remate, va para adentro. Y quién sabe de dónde apareció una pierna salvadora porque Anika le pegó. Y llegó Karen Canola de Tijuana, Baja California. Y se cruzó en el viaje inexorable de ese balón que tenía como destino el fondo de la portería. Vamos a ver aquí la repetición. El rebote la gana muy bien la generala. La lleva hasta el fondo. Y la misma jugadora a la que se llevó es la que regresa. A la que se lleva Stephanie Mayor. Hace el recorrido y es la que se pone ahí en el centro del área para evitar lo que parecía el primero. Increíble jugada. Literal pasaba por el vecindario, ¿eh? O sea, venía cruzando. Hasta dónde anda Greta Espinosa. Como no hay nadie a quien marcar, dice, pues me animo, me voy para arriba. Colabora en el ataque. Nati Villarreal. Aguanta, protege y dice a quién. La deja por el centro. Mia Fischel como poste. Mayor. El lado derecho que venga desde la lateral. Este servicio Ferral. Le metió un centro medio malo, pero en el rebote la gana Mayor. Se avienta una por las que mueres. Está cerca. Ahí la maga. Sordazo. Y va para adentro. Otra vez Cano. Y después, Hanna Gutiérrez. Otra vez Cano. Y después el tiro. Y se la pierde Tigres. Están encima, pero hay como 20 jugadoras de San Luis con el número 4. Porque todas le pegan. Vamos a ver aquí la repetición, Ileana. Primero se cruza Cano. Y luego se va a volver a poner por ahí. Y le vuelve a pegar el balón. Cano de 28 años. Uno 60. Que espere. No, que baje ella a ganar la bola. Eso lo puede hacer la media cancha de su equipo. Incluso hasta mayor. Pero el desborde en la banda izquierda lo domina ella. Entonces yo la dejaría ahí. Se quedó una jugadora derribada a la distancia. Es Joana. No, es Sandí, ¿no? La costarricense. Cristel Sandí. La costarricense. Pensará cuál va a ser el cambio. Y ya está entrando en estos momentos también el carrito de la asistencia. Por cierto, confirmamos, Ramón, lo que decía Geo. No están aún en el registro. Faltan esos últimos detalles, ese último pase. Pero lo que sí me dice la gente de Tigres es que nos prometen que para el viernes que visitan a Ciudad Juárez, a Las Bravas. Podrá regresar al partido y tendremos que presenciar entonces el primer cambio para el equipo de Sama. Yo creo que San Luis está montonado, pero no está ordenado. Sin embargo, el esfuerzo, otra que tiene una condición física envidiable es la Mago Valle. Se la tiran a Ceci Santiago. Esta es complicada, se hacen un lío. ¡El remate, cántala conmigo! Gol de San Luis. En un error terrible. Y pone este gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Error de Tigres. Gol del San Luis. Oye, Geo, te dijo. Pues mira, Itze Atenagua, ¿no? Justo platicábamos. No, yo coincido, pero ahorita aquí en un partido donde estás en un... Ah, qué bien, Hanna. Perdón, qué bien, Hanna. Hasta el fondo. Servicio, remate. Fischel iba para adentro. Cano, otra vez. Se cruzó en el viaje de la pelota. Rebote que le pega a Ovalle. Servicio de puerta para San Luis. Veremos la repetición. Y usted podrá apreciar cómo la número 4 de San Luis se vuelve a cruzar en el viaje de esa pelota que tenía promesa de gol. Vemos lo que hace Hanna, que es fantástico. Cómo retrocede ahí Fischel. Cómo remata y le pega otra vez a Cano. Y además fue involuntario porque salta antes. Mira, salta antes y súper lejos del balón y de la rematadora. Cuando la tras, la traes, Geo. Sí. También colocación. Vamos a ver si reta la guardameta Prieto. Parece muy lejana la posición. Prefiere centrar así. El remate de cabeza. Cántela conmigo. Gol. Gol de Tigre. Gol por la salud. Gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. 1-1 en el volcán. Gol cortesía. O sea, es muy bueno el cabezazo de Mia Fischel. Podría haberlo ocupado alguien. Ahora sí, que tanto les gusta ir por el centro. Tratar de ocupar esos pasillos que pueden quedar libres para ellos. Isaac Grimaldo dice, ojalá algún día haya una liga de ascenso femenil. Todo esto tendrá que ir evolucionando. No es una liga muy joven en realidad. Cuando dos jugadoras de Tigres se quedaron con un fuerte golpe. Es Nayer, Rangel y Gaitán. Y la que peor... Pues sí. Ramón, ¿qué trae...? No, están canijas las hace. Las volteo a ver. Me dicen, no, no. Traen una plática muy particular. No, 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 no. Traen una plática muy particular. Oye, es que espérame. ¿Quién sabe qué traen los arándanos? Porque Geo... ¿Cuántos arándanos? En donde hay un neurólogo que está revisando a la jugadora de Tigres. Sí, el doctor del protocolo de conmociones, bien lo dices, Ramón, un neurólogo, el doctor José David. Pelota, la lleva hasta el fondo. Hace un recorte fantástico. Sigue Ovalle, mete un buen servicio. El remate de cabeza, va para adentro, va para adentro. ¡Cántela conmigo! ¡Gol de Tigres! Mari Carmen Reyes. Después de un servicio que va a este gol por la salud. Gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Tigres ya lo gana, 2 a 1. Hay que darle un mérito enorme a la manera en la que Yaquio Ovalle va a pelear por esa pelota. Hasta la banda la recupera, alza la cara, le hace un recorte a la única jugadora que pudo haber evitado el centro. Y luego mete un centro pasado. Pero te damos la explicación, Frank, del por qué. De las cosas. Ve a Parra. Desde ahí le pega. Ve a Parra. Buen disparo a la pelota que pasó cerca. El vuelo acrobático solamente para embellecer ese disparo que estaba cayendo de forma peligrosísima sobre la puerta de Ceci Santiago. La española tiene mucho talento y aquí dejó ir el zurdazo. Y preocupó en serio a Carmelina Moscato y a sus jugadoras. Aquí están. Qué susto nos dio Ceci. O sea, la pelota iba desviada. Pero ella como que pierde un poquito la referencia. Y se avienta, ¿no? Y ahí baja. Aquí está Jackie. Aquí, te paso, le está gritando Michelle. Y ya se la tiró. Le respetó el movimiento. Y se va hasta el fondo. Y lanzó un buen servicio. ¿Y quién remata? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Aza, as, as, as! ¡Aza de Tigres! ¡Qué remate impresionante, poderoso este estadio! Y es un gol por la salud. Gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué golaza, asazo de lo mejor del año! ¡Qué bárbaro, Ramón! Del árbitro a Jimena Márquez, el juego ha terminado. En el volcán le costó trabajo a las Amazonas. Vinieron de atrás y con goles fantásticos, sobre todo el de Estefany Mayor, han derrotado 3 a 1 al equipo de San Luis. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, amigos de la pantalla de Fox Sports. Los saludamos con mucho gusto. En esta jornada 5 de clausura 20-23, las Tuzas, Pachuca Femenil, recibiendo a Santos Femenil. Cecia Desiree Campos, que hace la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. La silbante dice, juegue, toca la pelota a las Tuzas del Pachuca. Con el Pachuca, que ha llegado como refuerzo. Jillian Jennings, entonces, haciendo la pareja en la central con Yanely Farías. Mira nada más la velocidad de la maestra. Ahora, Ocampo presiona. Y ahora la pelota para la gran goleadora. Aquí viene Charlin Corral. Sigue Charlin Corral, se mete al área, saca la diagonal. ¡El remate! ¡Gol! ¡Ali Soto! Apenas dos minutos de juego. Uno por cero el Pachuca al frente. Gran jugada. Primero la recuperación de Mónica Ocampo. Y luego, ¿qué decir del jugadón de Charlin Corral? Oye, ¿qué tal? Ali Soto metiendo el segundo gol en este torneo, mandando besos a la tribuna. Desde que estaba el... Creo que desde que se formaron la veíamos muy contenta. Así como su camiseta. Y luego Ali Soto, la anotadora del gol, ya la pide Charlin Corral. Por el otro lado prefiere disparar. Y el vuelo de Paola Calderón. O a la propia Charlin que le marcaba el pase. Sí, caray. Ahí la estaban pidiendo. Bueno, pero se tuvo confianza. Es lo que da un gol de vestidor. Tiene cara de niña todavía. Giannini. Para Jenny. Hermoso. El servicio. Charlin otra vez para Jennifer Hermoso. Cuando se juntan estas dos, Paulina. Y pues, creo que es lo que nos pinta para los siguientes minutos de juego. Tener a Paola Calderón muy bien. Liga y Petrola. Te lo confirmo, pero creo que sí hay otras. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Balón para Charlin. Aquí viene justamente Charlin entre dos. Le hicieron una buena marcación al final y muy bien. 15 minutos de juego. Aquí viene el córner. El cabezazo. De milagro no cayó. Y imagínate lo que hubiera sido para Jennings. Pero mira, a Jennings ahí tenía. Y le rebota, ¿no? Bueno, tenía una buena posición. Lisbeth Ángeles. Tocando Nieto para Janine. Madrid para Jennifer Hermoso. La media vuelta. Directamente a las manos de la arquera. Habla de el nivel de jugadora que es. Totalmente de acuerdo. Aquí está Charlin Corral. Otro córner para las Tuzas. El servicio. Cabezazo. Al poste otra vez, Farías. De todos lados se están rematando, Nat. Sí, como se pueda, ¿no? Hasta las centrales metiéndose ahí en este tipo de oportunidades en táctica fija a favor. Charlin Corral dentro del área siempre es peligrosa. Terminación con Mónica Ocampo. Pensé que la había alcanzado a tocar Paola Calderón, pero no. Pero ahí está la... Se antojaba para un balón cruzado, ¿no? Razo. Sí, caray. No me quisiera robar la autoría. Esto puede ser juego peligroso, dice la silbante. Aquí viene Lisbeth Ángeles. Aquí viene Lisbeth Ángeles. ¡Lisbeth Ángeles! ¿Por qué no le pegaste, Lisbeth Ángeles? Ahora el balón arriba será servicio de portería. Una jugadora que se la va a llevar a donde quieras. Velocidad total. Pero además... Mira que me están tocando otra vez. ¿Qué fue? No sé qué marcó ahí. ¿Cómo? ¿Foul? Pero si la pelota la tenían las tusas. Le dicen, no, bueno, ya la marqué. Pues sí, fíjate que sí veo tres, ¿no? Intentando sumar defensivas. Mira la jugada que está haciendo Charlin. No definió cómo ella hubiera querido. Pero cada que se mete al área... Mira qué bien la jaló ahí. Hermoso para Mónica Ocampo. Charlin le pega de derecha. Engancha. Otra vez Charlin. Está haciendo un jugadón. Y de la línea la sacaron. Se tardó un poquitito, Natalia. Y Mónica ahí... Mira, le hubiera pegado ahí. No estaba tan cómoda. Puede ser, ¿eh? Ya en esta repetición creo que no hace lo incorrecto. O sea, la posición de Priscila es buena, ¿no? Defensivamente. A mí sí me falta. Pero gracias, mi querido Mario Rodríguez. Vamos a ver el balón al área. ¡Alizoto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! Pues es que está diciendo la árbitra que para allá... ¡Alguien que le diga a la silbante cómo se marca! ¡Ya levantó la mano! El balón de Charlin Corral. El cabezazo de Alizoto. No hay foul. No. Esto no es foul. Esto tendría que haber sido un gol correcto. Y a ver si la dejas correr, Milalito, porque... Y era el primer gol de... Nunca tuvo la pelota en su poder. Y no hay fuera de lugar. O sea, si hubiera tenido la pelota en su poder, nada, no hay nada. Esto era gol legítimo. Y un error de Calderón. Pero luego, mira, marca el gol. ¿Qué es eso? Ah, no, no, era para allá, dice. No, digo, para acá. Digo, no, luego. Avísenme, ¿para dónde? A las que más futuro le vean, ahora me lo dices. Porque toca la pelota muy bien. Lisbeth Ángeles desde ahí le pega... ¡Al poste! ¡Contraremate! ¡Gol! ¡Charlin Corral! ¡Doblate y estamos 3 a 0! Pegó en el metal el disparo. Quedó a la deriva ese balón. Y por supuesto ahí lo aprovechaba muy bien Charlin Corral. Que llegó a su séptimo gol en esta campaña. Ahí estaba el disparo precisamente de Lis. Y después simplemente define Charlin Corral. Ese balón que ahí se encuentra de gran manera. La arquera estaba tendida. Reacciona, se levanta. Pero no pudo llegar a ese disparo de Charlin. Que estuvo muy bien colocado. Primero fue uno de Charlin hace unos momentos, Pau. Yo creo que es Mónica de Zurda. Sí, mira, sí. Aquí viene Mónica. Jugada prefabricada. ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Otra vez Charlin en una jugada prefabricada. ¡Perfecto el cobro de Mónica Ocampo! Ahora sí, ya suena goleada, Paulina Chavira. Triplete de Charlin Corral. Nada más. Otra vez, otro triplete de Charlin. Quien me parece que alcanza entonces aquí a Ana Palacios. Y están ambas al frente de la tabla de goleo. Vamos a ver a Milchaps. Aquí viene Vanessa. ¡La diagonal! ¡Remate! Todavía McFarlane. Buenísimo. Muy bien. 2.200. Aquí viene con guía. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! La segunda fue la vencida. Y no hay quinto malo. La goleada se consolida, Natalia León. Sí, se viene el quinto para las tuzas del Pachuca. La verdad es que ha sido un agobio, un asedio total por parte de la ofensiva de las tuzas. Y una pesadilla para esta saga que la verdad ha estado sufriendo desde la primera parte del compromiso. Estamos viendo el servicio de Marlin Campa. Un pase filtrado y la definición pues es muy buena. A primer poste, muy buena definición, Pau. Muy buena definición. Vamos a ver el balón filtrado. Esto es penal. Esto es penalti. Del pócar, ¿verdad? Y se avecina la media docena de goles. Jennifer Hermoso de Zurda. ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡6 a 0, Paulina! Jennifer Hermoso una vez más mete su tercer penal en la historia que tiene con Pachuca. Y en este caso mete también su séptimo gol en la Liga Femenil. Su quinto gol, perdón. En este caso en la Liga Femenil. Ahora sí al minuto casi 78, Paulina Chavira. En esta jornada número 5, el cierre entre Monterrey y Gallos Blancos. Mónica Redondo, Fernando Ceballos y Sergio Treviño me acompañan. Mi nombre es Luis Mario Sobret. Los saludo a todos ustedes. ¿Cómo estás, Mónica? Qué placer, hermanos, de inmediato con la alineación que manda Eva Espejo. Dos modificaciones con respecto al último partido. Lozoya Bernal, cadena del campo Cimental. Valdés con la China García en el medio campo. Silvana Flores con su primera titularidad. Lisset Rodríguez, Diana Evangelista y Burki como centro delantera. Fernando Ceballos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Luis Mario? Vemos el once que manda Leo Álvarez. Alemán y Ojeda, Martínez, Eringue y Anguiano. Figueroa, Cepeda, Morán y Cortés. En punta juega Sánchez y Santa María. No, ese no me tocó a mí. Estuve cerca. Qué lindo es ver rodar el balón de la Liga MX Femenil a través de la pantalla de Fox Sports. Las rayadas con su tradicional uniforme, siempre bello, ante unas de gallos blancos. Buen pase para Burki que se mueve entre líneas. A lo ancho del terreno del juego, dejando por delante a Silvana Flores. Se quita la presión de la primera. Ahora distribuye para Bernal. Tiene por delante a Lisset Rodríguez. Prefiere Bernal el servicio. Corta la defensa. ¡Palo! ¡Alemani! Interviene en una segunda jugada y después se marca la falta. Sí. Ha sido un torneo de muchos autogoles y estuvo cerca de abrir el resultado en el PBVA. Una jugada lamentable en defensa. Sí, y en el contrarremate ya aparecía Silvana Flores, ¿no? A tratar de robarle el esférico por lo alto a Marta Alemani. Pero bueno, la arquera española atenta quedándose con el esférico. El servicio que puso Carol Bernal le parece muy bueno. No queda del autogole por poco y termina siendo en propio aporte. Una buena combinación al frente de la evangelista. ¡Burki! ¡Alemani! ¡Ataja con las piernas! Si no me equivoco. Otra vez defensivamente hablando Querétaro. Le queda a Valeria del campo de larga distancia. ¡Aaah! Cerca. Sergio Treviño, Monterrey en 10 minutos. Del campo que pasó muy cerca de la portería de Marta Alemani. Monterrey, recupera. Monterrey con Burki. Acomoda el cuerpo. Filtra de primera. Y se trataba de conectar con Silvana Flores. Vuelve a ganar en las alturas. La China García, sin embargo, China García por el centro. Se da la vuelta. Descarga con Silvana Flores. Flores filtra para la China. Se revuelve la defensa. Siempre en esa zona. Dos o tres contra uno en superioridad defensiva Querétaro. Y sobre todo lo atenta que está Alemani en el fondo. No se queda anclada en su portería. Sabe que Rayas va a intentar buscar con pases filtrados o con algunas combinaciones. No encuentra a nadie. Incluso estaba en mejor posición el árbitro. Y lo digo porque por momentos a mí también me parece que por la indumentaria del Silvante puede llegarse a confundir. Buen servicio. A Alemani corta sin ningún problema en el área chica. Flores para dejarla con Evangelista. Está en cara. Acarre el balón hacia el centro. Sigue Evangelista. Evangelista ante la presión de tres. Recurre a la China García. Movimiento de Burki. Pero está despalaz al Marco. Logra darse la vuelta. El disparo a las manos de Alemani. Pero qué facilidad tiene Burki para salir del lío. Desasolvar el sector. Y probar a la puerta de la nacida en Girona. Es una erguera bastante segura. Aunque ha tenido ciertas manchitas. Como cualquier guarda. Sí, claro, claro. El gol que se come contra Juárez. Justamente a esa acción iba a ser referencia. Que evidentemente la posición de arquera es la más cruel. Lizeth que también trabajó como lateral. Ahora como extremo. Bien lo de Burki. Atención a la llegada. Burki tiene que compartir la pelota. Evangelista. El disparo a Alemani. Otra vez Alemani. Al primer palo se enoja con sus compañeras. Pero baja la cortina de hierro. La española. Estaba Diana García sola. Si se la dan. Me parece que cantabas el primero. No quiso definir. Evangelista. Ahí lo vemos. Cómo controla. Y el disparo justo al primer palo. Que ya tapaba Alemani. Y alentaba a mi equipo. ¿Se jugaban con ustedes? ¿O jugabas tú con el rival? Yo era más área directiva. Dale. Yo era la que peleaba a los grupos. Ya sabes. Ahora piensas y me cuentas en qué posición. ¿Por qué? Flores. Viene con el tiro por encima. Otra vez. Tratando de causar daño. Sin tener precisión. Fernando Ceballos. Medio campo. ¿No? Es creativo. Más que nada. Ay, creativo. La pelota el que sabe. Está muy bien. Ay, Dios mío. Y tú, Mario Luis Portero. ¿Y Sergio? Aunque te voy a decir algo. La contención también me gusta. ¡Ah! Por la convocatoria de Nigeria para el Revelations Cup. Buen centro. La salida de Alemani. Que vuelve a cortar con los puños. Le queda Ailín. No conecta con plenitud todavía. La posibilidad para Rayad. ¡Hace el tiro! En contención. En un extraordinario cruce por parte de Lía Morán. Centro. El segundo palo. ¡Alemani! Dos futbolistas que están llamadas a marcar esa diferencia que le ha faltado a Rayadas en esta zona. Bueno, algunos problemas para Ojeda. Eso está tratando de buscar Gallo Semenil. Un balón que puedas capitalizar. O una pelota parada, ¿no? Balón por el centro. Anticipa la defensa. Chingue se lleva a la esférica con la mano. Se marca la infracción. Le mandamos a luz a Federico Barajas que nos escribe desde Minnesota. Está haciendo frío, ¿no? ¡Uf! ¿Manu? Sí, claro. Ya aquí. Buena jugada por parte de Lua que lleva línea de fondo. ¡Centro! ¡Alemani! ¡Gol! ¡Para Rayadas! Se le escapa el balón a Lemani. Enrique intenta despejar. Pero termina enviando el balón al fondo de las mallas. ¡Lo gana Rayadas! ¡Uno por cero al 57! ¡Qué desafortunada situación primero para Lemani, ¿no? Aquí el desborde de Alelua que llega hasta línea de fondo. No deja salir el balón. Pero esta no es de Lemani, me parece. Fíjate, se la desvían. Ah, no, sí se le escapa a Lemani. No, no, sí es de Lemani. Pensé que la había tocado la defensora. Corrijo, sí es completamente la arquera de Creta. Sí, el error más grave es el de Alemani. Así de cruel, así de injusto termina siendo el fútbol para las porteras. ¡La joya! ¡Alemani! ¡Cingüe! ¡Todavía disparó la defensa! ¡En la barrida! Insiste con Iki Pérez. Y como puede, resuelve Querétaro. Lo de Aileen, ese movimiento. ¡Alemani! ¡Cingüe! No, sale la cara. Pero, pero, qué buena intervención. De la defensa queretana. Todavía le faltan algún, tal vez un par de semanas para, para estar al 100%. O sea, está bien de salud. Te dejo. ¡Alemani! ¡La suelta! Todavía chingüe. Intenta con el taconazo, pero el árbitro dice que tenía control del balón, así que será falta. Falta ese último paso para, para, para llegar ya a poder alinear, ¿no? Digamos. Rebeca, que es la que pone en circulación en centro de Karol. Todavía con posibilidad de retrasa. ¡La china disparó! ¡Alemani se queda con la pelota! ¡Penalty! ¡Hummo mano! ¡Penalty! 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 ¡Traiporra, eh! Y yo traigo una lagrimita aquí, mira. ¡Alemani puede convertirse en la figura, mantener la esperanza queretana! ¡Dicol Pérez a reencontrarse con el gol! ¡Ejecuta! ¡Se va por un lado! Entiendo que si el partido ya está resuelto, ya, ya lo estás ganando con comodidad, pues bueno, se pueda dar esto que acabamos de ver. Pero el partido está muy cerrado, vas ganando apenas por la mínima. Y aunque tienes el control... La diferencia de goles te puede marcar una pauta de en qué lugar terminas, ¿no? En la clasificación. Ailín, es PGA, le acompaña, Evangelista, adelanta, Alemani, sobre la línea de la defensa, ¡todavía! La modificación en el complemento para el equipo de Querétaro. Lleva varias salvadas, incluyendo esta, prácticamente en la raya. Ya había salido Alemani a tratar de achicarle a Evangelista. Querétaro roba en el medio campo. Atención a esta jugada, va a toda velocidad. Querétaro promete. Sin embargo, la defensa todavía. Santa María cae dentro del área. Quien se repone es Bernal, que aprieta el paso, estorba. ¡Qué marca! Es a lo que le ha apostado prácticamente todo el partido. Ahí vemos la equivocación, la recuperación y después cómo acelera. El tema es que eran muchísimos metros por recorrer con la pelota controlada. Y después, cuando hace el recorte, ¡qué bien! ¡Qué bien en el fondo, Lozoya! A Geriana le faltó tener más el balón, ¿no? Pero de buenos argumentos, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo. De verdad que sí. Vamos a ver cómo se adapta más adelante. ¡Finaliza el compromiso! Lo gana Monterrey, uno por cero.